Buenas noches a todos con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados del público presente y de quienes nos siguen por los medios de comunicación desde esta tribuna hemos hablado sobre la contaminación que generan las colillas sobre la disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos sobre la protección de la biodiversidad hoy vengo a hablarles sobre una gran problemática que se vive en el estado sobre lo que conocemos comúnmente como escombros para todos los que hemos caminado nuestra ciudad es muy común pasar por las calles y ver el escombro tirado en alguna banqueta fuera de las casas muchas veces se paga a estos camiones que son recolectores para que se lo lleven a una disposición final y estos al final terminan entre depositándolos en nuestros manglares rellenando nuestros cenotes o en nuestra selva esta iniciativa que hoy presentamos junto con la bancada de morena busca reformar cuatro leyes para dar una alternativa real ante esta problemática el desarrollo sustentable lo mandata la constitución para consolidar el equilibrio entre el crecimiento urbanístico y la conservación del medio ambiente ello significa entre otros aspectos que vamos a impulsar una nueva relación con la naturaleza con nuevas tecnologías nuevos estilos de vida y nuevos valores estéticos con la finalidad de que dicho equilibrio sea permanente estamos en una etapa en que debemos replantear con mayor urgencia las ciudades y los entornos los modelos de producción y los estilos de vida así lo demandan por lo tanto se reconoce la obligación de velar por el derecho a un medio ambiente sano en todo momento adecuándose a las circunstancias y generando las condiciones para ello la exposición de motivos es amplia y justifica iniciativas como la presente que busca crear herramientas normativas para manejar los residuos generados por la industria de la construcción y demolición con acciones cuyo objetivo sea transformar los residuos en agregados reciclados para reincorporarlos a un ciclo de vida la propuesta que suscribe mi bancada de morena tiene como propósito reducir la disposición de residuos en sitios autorizados y evitar la disposición inadecuada en suelo urbano y de conservación porque la mayoría son factiblemente reutilizables cabe mencionar también que para hacer las caberas de donde sale este material petro se tienen que talar muchas hectáreas de nuestro arbolado y también después meter explosivos para generar para mover esta tierra y al final se termina contaminando nuestros mantos freáticos a la fecha no existe disposición jurídica que contemple el reciclaje de uso de materiales para la construcción o demolición por lo que al ser aprobada impactaría enormemente en la disminución de explotación de recursos naturales y sumaría directamente al desarrollo sustentable del estado es incluso materia prima de un modelo de negocio de economía circular muestra de esto es el centro integral de reciclaje de residuos de construcción en la ciudad de méxico este es un gran ejemplo que tenemos de donde ya se está reciclando este tipo de residuos tenemos la responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo todo a nuestro alcance para proteger y garantizar lo que en esencia se expone en esta iniciativa en mi condición de presidenta de la comisión de medio ambiente y cambio climático pido su respaldo para que avancemos juntos en una materia estratégica del nuevo modelo desarrollo de desarrollo de quintana ron es cuanto muchas gracias